La palabra barroco viene de la arquitectura, donde se señalaba como algo retorcido y una construcción en el tránsito. La música del periodo barroco es el genero musical relacionado con una época cultural y europea. Aparta desde el nacimiento de la ópera en 1600 hasta la mitad del hemisipio XVIII, en la muerte de Luz a los 200. Barroco Temprano, que empieza en 1580 y acaba en 1610. Se da una gran referencia de la música local sobre la instrumental. Las obras son todavía de poca extensión. Los compositores más destacados son Monteverde, Pérez, Fresco Baldi y Praetorico. El barroco medio va de 1630 a 1680. Es la época de la ópera. La música instrumental va ganando el terreno y se pone a la útula de la boca. Los compositores más relevantes de esta época son Púlcel y Lui. Barroco Tartén. Empieza en 1680 y acaba en 1750. Se da un sistema predominante en la música instrumental sobre la vocal. Sus compositores más relevantes de esta época son los compositores más relevantes. Los tres característicos son Dominicos Carlari, Antonio Lalli, Ángel, Joan Sebastián Batts y Filipe Rami. Música 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 Los nuevos instrumentos musicales del barroco a los utilizados para la interpretación de la música suelta occidental en el periodo barroco. Esto es aproximadamente entre los 1600 y 1750. El barroco fue una época de grandosidad para muchos instrumentos, como por ejemplo el violín, el plancir y el organismo. Se cultivó intensamente la música de cámara para grupos instrumentales. Música Los instrumentos del cuerpo. En la U, hasta mediados del siglo XVII, es un instrumento muy apreciado para acompañar canciones. Para superar sus dificultades sonoras en esta época se hicieron consumir diferentes tipos de la música. El violín, hacia el año 1600, se diferencia de la viola en su imaginación con las ciencias. La viola está significada a ser un instrumento de la orquesta de solista. El violón se utiliza como bajo contigo, hay un interaturo como instrumento de solista. instrumento de viola. La flauta dulce o de pico es ángel favorito. Su sonoridad más dulce y flexible contrasta con la sonoridad más fuerte de la flauta que ha besado. instrumento de teclado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!